Bueno, en el marco de la semana de, un poco podríamos decir, concientización e información de lo que es la esclerosis múltiple. Viviana, estamos visitándote y queremos hablar un poco de qué es la enfermedad, ¿no? De qué estamos hablando cuando decimos esclerosis. Hola, buenos días. Bueno, la esclerosis es una enfermedad del sistema nervioso central, cerebro y médula, que afecta a diferentes funciones que tienen que ver con el cerebro, con el sistema nervioso central, donde la inmunología del paciente va dañando la mielina, o sea, empieza a ser autoagresiva con el sistema nervioso central. Una vez dañada la mielina, comienzan a ser más lentos algunos procesos o son dañados con el tiempo, creando alguna incapacidad progresivamente. Claro. ¿Hay distintos niveles de enfermedad? Sí, hay tres niveles diferenciados hasta en la actualidad, por lo que los tratamientos y los pronósticos son diferentes. ¿Cómo se detecta? Esta es una enfermedad crónica, ¿no? Sí. ¿Cómo se detecta? Bueno, esa es una pregunta importante porque en realidad comienza con síntomas aislados y en momentos tempranos. Es una enfermedad que aparece a temprana edad, de 20 a 40 años. Y a veces el síntoma es tan aislado que no se relaciona con la enfermedad. Por ejemplo, problema en la visión, alguna parálisis, algo motriz, pero muy aislado, como te digo. Y es un problema que el médico clínico lo asocia. A lo mejor después con dos o tres episodios recién se puede llegar a asociar y ver con diferentes estudios e ir descartando que estamos en presencia de esta enfermedad. No es un diagnóstico muy simple. No es un diagnóstico simple. Después con el paso del tiempo se va atando cabos, digamos, y se encuentra cuando ya se ha avanzado un poco en la enfermedad. Es muy conveniente que el diagnóstico sea precoz y los tratamientos también porque eso ayuda a que no progrese tanto la enfermedad. Ya va a ser 12 años que tengo la enfermedad y se me da a raíz de que me da un parálisis, pero era un principio de parálisis. Bueno, a raíz de ello el médico, bueno, ahí se actuó rápido, qué sé yo, y descubren la enfermedad. Pero si no, no es, se confunde. O sea, los síntomas son muy parecidos a un ACV, a un principio de ACV, que eso fue lo que me dio a mí, todo el lado derecho. Y bueno, por ahí es cierto, se confunden los diagnósticos, los síntomas. Y si el médico no es muy acostumbrado a este tipo de patología, es como que tardan en descubrirla y bueno, de allí las consecuencias. Pero gracias a Dios, bueno, a mí me lo detectaron enseguida. Enseguida fue medicada, la medicación, por supuesto, muy cara, muy cara. Sí, las mutuales te la consiguen, pero también se reniega, se reniega contra el sistema. Y yo más de un año estuve para volver a conseguir la medicación de vuelta. Pero acá en el ACV, esta institución, ellos también son para la gente que no tiene la mutual y que tienen una ayuda. Bueno, a mí me lo diagnosticaron en el 2010, después de seis años de andar de un médico a otro, porque como son síntomas muy diferentes, son muchos los síntomas y sí se pueden confundir. Por ejemplo, a mí se me adormecían mucho los brazos y, viste, se confunde con que podés tener problemas en la columna. Yo tengo... Es una enfermedad rara porque son muy diversos los síntomas. Y a lo mejor yo y con ella tenemos a lo mejor diferentes síntomas. Claro. No es... Bueno, a mí me afectó mucho la visión y tengo mucha pérdida de equilibrio y mucha fatiga crónica, mucha fatiga. Se dice, o sea, porque es una enfermedad que no es hereditada. No, el día a día. Yo en mi caso hago mucha rehabilitación, que eso es muy importante, aparte de la medicación. Yo voy tres veces por semana a la fisioterapeuta, a la psicomotricista, a la psicóloga. Entonces eso me ayudó mucho. También porque uno tiene muy cambiante el estado de ánimo, está muy presente la depresión por la misma medicación. Claro. Entonces, bueno, hay que lucharla día a día, pero sí se puede. O sea, yo lo que quiero decirle a la gente, está bueno que te lo detecten temprano, porque mientras más temprano... Se puede llevar. Se puede llevar. O sea, si a la vez no... Esta es una enfermedad que no tiene cura, pero sí se puede frenar. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina